Hola amigos, mi nombre es Karina Fuentes y en el video de hoy te voy a enseñar y te voy a mostrar una crema súper súper mágica que no se hizo con el fin de quitar las manchas, las pecas, pero funciona muy 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 bien y te lo digo porque a mí me funcionó Yo a ustedes siempre les he dicho la verdad, no me gusta andar mintiendo con videos falsos, no, yo digo siempre la verdad, lo uso y si realmente me funciona, lo comparto con ustedes Y bueno, las personas que me conocen en persona saben que soy o era muy 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 pecosa Es más, les voy a mostrar una foto aquí donde se me veía demasiadas pecas Ahora no se me notan tanto, 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 porque estoy usando una crema la verdad muy buena que sirve para el acné sirve también para deshacer un poquito las cicatrices, sirve también para las manchas en mi caso me ha funcionado para las pequitas y manchitas y yo quería compartirlo para que ustedes también disfruten de esta maravillosa crema Y resulta que esa crema yo la vi en TikTok, se hizo tendencia, que era muy buena, de que limpiaba, de que la cara se veía súper limpia, linda, que muy rápido Yo ya había hecho una con idea y la verdad sí aclara, pero es muy lento el proceso Y con esta noté que es muy muy rápido Y se llama... Esta, Nisodea Miren, ella es con el fin de limpiar o de matar lo que es el hongo Miren lo que dice aquí en la parte de abajo, dice Elimina hongos de la piel y ayuda a exfoliar la piel engrosada y la suaviza Y la verdad, o sea, les digo, les soy sincera, es totalmente cierto Si tienen hongo, lo aplican, efectiva Si tienen, por ejemplo, granitos, cositas, lo seca O sea, a mí me han salido uno que otro barrito, me he hecho Y al siguiente día está súper seco, o sea, me seca muy rápido, me sana muy rápido Si tiene una cortadita sana, muy rápido Para las manchas, la limpia muy rápido Y algo que me encantó es que yo la aplico, ya les voy a mostrar cómo Y al siguiente día mi cara es lisita y como de porcelana Entonces, mis amores, esta crema se usa únicamente en las noches Porque ella tiene contradicciones de que con los rayos UV de pronto hacen daño, ¿cierto? Y como es más en la piel, entonces es como un poquito un peligro Otra cosa, si usted es de piel sensible, por favor no invente O sea, no invente, no invente, no se ponga a inventar, no lo haga O ensállalo un poquito porque hay personas que de pronto tienen la piel delicada Y les puede hacer daño Por ejemplo, en mi caso, no me hizo daño Al contrario, me voy a la piel súper suavecita, súper limpia, como carita de bebé Entonces, ya les voy a explicar cómo lo hago Pero antes de la cremita Necesitamos también esto, que es una vitamina Es un suerito, ¿por qué? Porque ella reseca Limpia, pero reseca porque ella te va a matar la piel muerta y engrosada Y te va a dejar al siguiente día la piel súper suave Pero a la misma vez la vas a necesitar a humedad Entonces la vas a limpiar y vas a aplicar este Es una vitamina C súper, 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 súper buenísima Bueno, amores, ¿y cómo se usa? Pues resulta que antes de irnos a acostar Como en este es mi caso Yo cojo, ya sea que ustedes quieran hacerlo con agua, mucho mejor Pero en mi caso, pues yo con una tallita húmeda, así Y limpio muy, pero muy, muy bien mi cara Así, así, así Quitando todo lo que es maquillaje Si ustedes gustan, como les dije, lo pueden hacer lavándose la cara súper bien O pueden utilizar agua de rosas para limpiar Yo en este caso, pues yo no sé Yo uso una tallita Me limpio súper bien Así Y luego de que ya mi piel está limpiecita y sequecita Vamos a aplicarla Bueno, amores Ella ya a mí se me acabó Porque como les estoy diciendo Yo les voy a mostrar de algo que realmente estoy usando Y si me está funcionando Y como pueden ver, ya me queda poquitica Ella huele A ver, aquí dice azufre, ácido salicílico y ácido benzoico Como les digo, estos son ácidos que pueden ser muy fuertes para la piel Si usted tiene la piel muy sensible, no lo use La cara súper limpia Vamos a tomar así Vamos a aplicarla así La verdad Vea, se las estoy re que te recomendando Porque es muy, muy buena Solo que sí, hay personas que le puede hacer daño Porque son de piel muy sensible Luego que lo que vamos a hacer es masajear Masajear Ella tiene como granitos O sea, como que se le sienten pepitas Vamos a masajear con eso, así Y hay personas que utilizan mucho, mucho producto En mi caso, yo utilizo Así como están viendo aquí Un más o menos O sea, tampoco que sea mucho Y tampoco que sea muy poquito Que no se sienta No, bastante Algo que les voy a contar Es que mientras me lo masajeo Es que al principio Yo me sobaba mucho por esta parte acá de la nariz Y esta parte es como un poquito irritada Mantenía un poquito irritada Y algo que me pasó es que me la sanó Entonces ya no se me irrita Sería el calor, no sé Me irritaba un poquito Y al principio me empezó a arder y a picar O sea, los primeros días te va a arder O a picar Pero no importa No está haciendo nada malo Siempre y cuando Ustedes no vean pues que el producto Les está haciendo algo mal Y como les digo Masajeamos, masajeamos así Muchachas, la clave de que esto funcione Es la constancia De resto, no va a funcionar La crema puede ser súper buena Pero si usted no es constante No hay nada Y bueno, mis amores Vamos a masajear Así como están viendo ahí Así, así Me dañé mis baby ears Y vamos a hacer así, así Con cuidado con los ojos Que en los ojos no se puede echar Y así Y vean Y eso se va como calentando Y así Así como están viendo aquí Así me acuesto Duermo toda la noche con la crema No pasa nada Y al siguiente día Lo que vamos a hacer es retirarla Y aplicar Como les digo Un suerito para vitamina para la piel O si no tienen Porque la verdad es que a veces Es un poquitico costosito Este terriondo Entonces ustedes van a usar Una cremita como clarambé O cremitas que sean como protector Otra cosa Para salir Obviamente Ella te va a ir blanqueando Pero evita el sol O sea, utiliza bloqueador Y aplicar Como les digo Un suerito para vitamina para la piel Déjame decirte Que si en realidad te blanquea Lo que debes de hacer Es seguir cuidando tu piel O sea, seguir usando bloqueador Cuando salgas Poco maquillaje Yo soy persona de poco maquillaje Y no te quedes Desde que empecé a usar menos maquillaje Mi piel ha estado mucho más sana Mucho más bonita Y pues nada Mis amores Amanecer toda la noche con ella Hay momentos donde van a sentir Como que la cara está hirviendo Si se echan mucha Van a sentir como la cara hirviendo También van a sentir un poquito de ardor Al principio Porque está matando hongos Que tienen en la cara Porque al principio A mí me ponía que Vea, por acá Por estos bordecitos Por acá Sentía como que me picaba Y era que me estaba matando Quizás honguitos Que salen en la piel Y todas esas cosas Entonces me limpió Y me ayudó mucho Aparte que blanquea Te ayuda también A matar los hongos Las cositas malas Que caen en tu rostro Entonces ya saben Mis amores Nos vamos a dormir Y al siguiente día Vamos a retirar En mi caso Como les estoy haciendo videito Miren que lo estoy retirando Y amigas De verdad Es ya Y se siente Se siente O sea, como lisita O sea, literal Se siente lisa Súper chévere También van a sentir Como un poquito de calor O sea, que sienten Que ella tiene calor Fogaje Y por eso es que dice Que ella elimina El grosor de la piel O sea, por ejemplo Si la ne te dejó huequitos Y todo eso Al masajearla Y al calentarla Como que eso va Mermando un poquito También como la cicatriz De la ne Y miren mis amores O sea, la verdad Como les digo Y eso que no dormí Toda la noche con ella Solo les hice el video Les mostré Ya le deja la piel A uno tan suavecita Y aquí como pueden ver Ya la tengo Súper limpiecita Súper listecita Lo próximo que vamos a hacer Es usar la vitamina Que es súper buenísima Como les digo también De a poquitico Ella es un poquito Como babosita La contextura de él Es como si fuera agüita De linaza Es como una babita Súper buena Y súper hidratante Lo dejamos así Dejamos que seque Y ahí sí podemos aplicar El bloqueador Para protegernos del sol Y seguir nuestro día normal Y al siguiente día en la noche Lo mismo Lavamos Aplicamos Y hacemos el paso Así sucesivamente Y la verdad Como les digo Yo siento que me ha funcionado Demasiado Muy 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 bien Así que nada mis amores Espero les haya encantado Y espero que también les sirva Como les digo Si no son de piel tan sensible Lo pueden hacer Para que vean que de verdad El cambio lo van a ver así Súper rápido Entonces nada mis amores Espero les haya gustado mi video Si te gustó dale like Suscríbete a mi canal Para que hagas parte De mi hermosa familia Por ahí derecho Yo te invito A mi página de Facebook Para que vayas Y me sigas también En mi página en Facebook O si estás en Facebook Te invito para que vayas A mi canal de YouTube Y también te suscribas Y así hagas parte De mi hermosa familia Así que nada mis amores Espero les haya gustado Si te gustó dale like Suscríbete Un beso bien grande Chao